Platícanos un poquito sobre este podcast. Gracias por el espacio. Seamos Franco, es un podcast sobre emprendimiento, ¿no? Para toda la gente que tiene una gran idea y la quiere convertir en un gran negocio, ese es el espacio perfecto para eso. Tiene 12 capítulos. Sí, en los que hablamos de diferentes temas, ¿no? Empezamos como un poco alineando tus sueños, el tema sobre el miedo, que finalmente es, yo creo que uno de los primeros filtros que hace que la gente se pare de luchar por un sueño, trabajar en equipo, que es súper importante, tener socios, aspectos legales. Vamos a ir profundizando hasta terminar un poco todo lo que necesitas para poder hacer de tu sueño un emprendimiento.